Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal GES, el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de ¿Qué es el análisis volumétrico? Características, métodos e importancia. Y quédate hasta el final porque tengo un dato curioso que te dejará con la boca abierta. Ahora sin más, comencemos. Bien, si estás ingresando a la Facultad de Química o de Farmacia porque estás empezando tus estudios a nivel superior, vas a empezar a encontrarte con ciertos términos que resultan un poco extraños para ti y que quizás no habías escuchado en la preparatoria, liceo o bachillerato, como lo llamen en tu país. Hoy vamos a hablar justamente de uno de esos términos y es el análisis volumétrico. Bien, el análisis volumétrico es una técnica esencial en química analítica y se utiliza para determinar la calidad de los productos químicos muchas veces, ¿ok? También se suele utilizar en la industria alimenticia y en el mercado de las bebidas procesadas. Justamente también, evidentemente, para mantener un buen control de calidad de los distintos componentes de la bebida o en este caso de los alimentos. Bien, ya vimos que el análisis volumétrico como tal es una técnica química e incluso vimos algunos usos. Pero, ¿exactamente en qué consiste esta técnica? Bueno, básicamente la técnica del análisis volumétrico consiste en que nosotros podamos llegar a conocer la concentración de una entidad o elemento químico o sustancia en una muestra, ¿ok? Claro, para poder conocer esta concentración, tenemos que conocer el volumen de la muestra o reacción donde vamos a agregar esta sustancia, ¿ok? Y, evidentemente, esto da lugar a que podamos hacer análisis químicos y saber cantidades, así como porcentajes de sustancia que debemos agregar en base a proyecciones, ¿ok? Ahora, ¿cómo se realiza el proceso? Bueno, vamos a verlo en la siguiente imagen. Bien, para realizar la valoración volumétrica, tenemos que tener a la mano un matraz o, en este caso, un vaso precipitado y, además, debemos de tener como tal el elemento en el cual vamos a agregar la sustancia. En este caso, pues, en la imagen vemos un gotero y es perfectamente utilizado, ¿ok? Vamos a verter una cantidad precisa del reactivo a estudiar o de la sustancia en la solución que se va a encontrar en nuestro vaso precipitado o matraz, ¿ok? Una vez que hayamos hecho eso, vamos a realizar el análisis químico y vamos a determinar como tal la valoración volumétrica, ¿ok? Listo, chicos. Ya vimos un poco más de cerca cómo se lleva a cabo este proceso. Entonces, ahora bien, ¿qué importancia tiene la valoración volumétrica para nosotros? Bueno, en la sociedad en la que vivimos, donde hay tantos productos, es importante tener un alto control de calidad y para eso se utiliza mucho la medición volumétrica y la valoración volumétrica, sobre todo en el área de bebidas y licores, así como, inclusive, en el área de alimentos que ya se lo había comentado. Y ahora sí, quédense porque les voy a dar un dato curioso importante, ¿ok? Bien, gracias a la valoración volumétrica, muchas veces se han podido determinar ciertas sustancias que en concentraciones específicas pueden llegar a ser como tal nocivas para nosotros, retirando estos productos del mercado y evitando catástrofes, tanto económicas para la empresa como humanitarias. Así que fíjense lo importante que puede llegar a ser tener como tal un buen estudio volumétrico dentro de la empresa donde se crean estos alimentos o bebidas, o sencillamente en el laboratorio farmacéutico donde se puede trabajar, ¿ok? Así que no hay que menospreciar. Ahora que saben esto, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!